Hola, muy buenos días compañeros allá en la ciudad de Cúcuta y también aquí en la ciudad de Bucaramanga los compañeros que se encuentran ahí en estudios. 6 de la mañana, 36 minutos y efectivamente estamos aquí en las inmediaciones del Colegio INEN. Ya están operando, ya entró el refuerzo que la policía tiene, Policía de Tránsito y Transporte y que llegó en las últimas horas a la capital santandreana. Se trata de 50 nuevos agentes que van a reforzar lo que tiene que ver con la seguridad vial en el área metropolitana. Pero para hablar del tema, me acompaña el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte aquí en el área metropolitana, el capitán Jonathan Calderón, a quien damos los muy buenos días. Capitán, bueno, ya estamos en operación, ¿qué se prevé para los próximos días? Dios y patria, buenos días. Efectivamente tenemos un plan estratégico diseñado en compañía de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, igualmente la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, donde vamos a atacar las principales problemáticas en cuanto a la seguridad vial. Esta actividad la vamos a realizar durante las 24 horas del día, dejando todos los corredores viales y los barrios de la ciudad de Bucaramanga. Lo ideal de esta actividad que vamos a desempeñar con las actividades de control va a ser control a aquellas personas que exceden la velocidad, de pronto a aquellas personas que no cumplen con las normas de tránsito. Esa es una estrategia con el fin de reducir los índices de siniestralidad. Capitán, ¿también del transporte informal? Claro que sí, esta estrategia es integral y vamos a atacar todo tipo de infracciones de tránsito, inclusive el transporte informal, en todas las áreas y todos los lugares donde de pronto tenemos esos focos de transportadores informales. Pero, ¿recomendaciones que hay que darle a los conductores para evitar que, como ha sucedido ahora, varios se han ido sin sus vehículos? Claro que sí, las recomendaciones que les hacemos a todos los conductores y actores de la vía es que por favor respetemos las normas de tránsito, tengamos nuestra documentación al día, no excedamos los límites de velocidad, algo muy importante, no mezclar el consumo de vidas embriagantes con la conducción. Perfecto, Capitán. Bueno, controles como estos que ustedes ven al fondo, donde están ya los agentes de tránsito en plena operación, pues se van a llevar a cabo permanentemente, las 24 horas? 24 horas del día, claro que sí. Perfecto, Capitán. Bueno, gracias. Pues esta es la situación que tenemos aquí, donde ya están operando estos 50 nuevos agentes de la policía que llegaron en las últimas horas y que son un refuerzo importante para la policía metropolitana.